Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo más rojo que nunca y nos vamos directamente a conectar con don Roberto Centeno. Buenas noches don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, no tan bien como usted pero en fin vamos tirando. Me alegro, me alegro que vaya funcionando la cosa. Don Roberto, vamos directamente a verlo para no perder, perdernos en nada. Le voy a leer la siguiente noticia, dice Soros en el foro de Davos, dice que la civilización podría no sobrevivir a la guerra en Ucrania y la única forma de que la civilización perdure sería derrocar a Putin. ¿Qué opina usted de estas palabras, don Roberto? Bueno, ¿qué voy a opinar? Es justo lo contrario de lo que está diciendo este miserable. Recuerden ustedes, porque mucha gente no lo recuerda, que este en su juventud era judío, un chaval judío en Budapest. Trabajó para el nazi más criminal de todos que era Adolf Heisman que le cogieron en Brasil y la ahorcaron después de un juicio en Israel. Bueno, pues se trabajaba para él y denunciaba a sus compatriotas judíos que acababan todos en Auschwitz. Luego, en tiempos ya más recientes, quien ha dado el golpe de estado que colocó a Zelensky y a los neonazis en el poder, fue él quien lo financió junto con Obama, junto con toda una serie de norteamericanos, entre los que estaba naturalmente su presidente, el senil Biden. Bien, ahora, fíjense lo que dice. Que hay que derrotar a Putin. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, ¿cómo vas a derrotar a Putin si Putin tiene armas nucleares? Últimamente, la actitud de senil Biden, que está presionada precisamente por este miserable, es de una agresividad increíble, porque es que está atacando a Rusia, está atacando a China y está atacando a Corea del Norte. Las tres tienen armas nucleares y pueden destruir el mundo total y absolutamente. Estados Unidos está prácticamente, a todos los efectos, Estados Unidos está ya en guerra con Rusia, porque, bueno, es que han mandado 40.000 millones de dólares en armas y son los que están sosteniendo a los neonazis de Zelensky. Fíjese usted, don Jesús Ángel, hay una base, la base principal donde ellos tienen todo, traen todas las armas de Estados Unidos para llevarlas a Ucrania, es la base de Ramstead, Renania Palatinado, en Alemania. Es la mayor base que tienen ellos fuera de los Estados Unidos. Ahí se están concentrando todas las armas y se está realizando el entrenamiento de los neonazis ucranianos en el manejo de las armas norteamericanas. Bueno, el neonazis, don Roberto, el ejército ucraniano tiene un 2%, que es verdad, que son abiertamente nazis, que es ese famoso batallonazo, pero no todo el ejército ucraniano son nazis. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si aclaramos las cosas. Los que verdaderamente están luchando, lo que ha hecho Zelensky es, ha movilizado a 900.000 ucranianos, algo que Putin se niega a hacer con Rusia. Los invasores rusos eran 200.000. La columna vertebral de Zelensky son los neonazis. Primero el batallonazo, que ya está liquidado, tenía 2.500 hombres y los han liquidado a todos o están prisioneros, y ahora hay 100.000 hombres que están en el Donbass y que están a punto de ser cercados por el general Bormico. Roberto, le quería leer precisamente esta noticia, ya que estamos. Dicen que Ucrania ha abandonado Lugansk, a su suerte, ¿es una estrategia o una necesidad? Cuéntenos usted esto. Bueno, es una necesidad. Si ustedes ven el mapa de Ucrania, de tal como se están desarrollando las cosas, verán que en la parte este de Ucrania, toda la parte está en rojo, es decir, por el sur, una vez que han tomado ya Mariupol, donde ha sido una batalla, una victoria tremenda para el ejército ruso, y no solo por los 2.500 neonazis del batallonazo, sino porque han destruido una cantidad de medios del ejército ucraniano tremendo que defendió Mariupol con uñas y dientes. Bien, ahora lo que pretenden, están entonces, hay un entrante, un entrante muy grande, que es la provincia de Lugansk, precisamente, que están rodeados por el norte, por los rusos y por el sur, ahora que han tomado Mariupol también. Y entonces, lo que está el movimiento de la segunda fase del... O sea, que lo que quieren es embolsar a todos. Quieren embolsar a los 100.000, a los 100.000 neonazis que, y bueno, son neonazis, son mercenarios, son... hay muchos croatas, etcétera. Van a montar un juicio, una especie de juicio de Nuremberg, pero no de Nuremberg, de todas, pero con todas las de la ley, porque lo que quieren es juzgar a estos tíos y demostrar que son unos criminales y cómo han asesinado a su propia gente. Por lo tanto, por lo tanto, el grueso del ejército al que le entregan las armas norteamericanas son la gente de confianza de Zelensky. Y la gente de confianza de Zelensky son los neonazis, no los ucranianos. Pues don Roberto Centeno, queda muy claro, un fuerte abrazo, cuídese usted mucho. Muchas gracias. Señor Porborino, le dejamos todo a suyo. Bueno, vamos a ver, la situación en Ucrania... Bueno, empecemos por Soros, lo que ha dicho Soros. Ah, bueno. Y luego, si quieres... Que al final don Roberto no ha podido explicar lo de Soros muy bien, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no? Sí, bueno, no lo sé. Me da la sensación de que haya profundizado mucho. Bueno, lo que ha dicho Soros en Davos, o lo que ha dicho Soros sobre Ucrania. En Davos. Bueno, vamos a ver, él me llama... A ver, vamos a ver. Soros es verdad que se mueve también muchas veces en el terreno de la hipérbole. A mí que vea ya venir una tercera guerra mundial, como dice él, no dice que vaya a venir, pero dice que podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial, a mí se me antoja complicado. Entre otras cosas, porque Vladimir Putin podrá ser muchas cosas, pero tampoco es imbécil. Y Vladimir Putin sabe que una guerra nuclear es un partido de día y vuelta. Y en el momento en el que salgan unos misiles de un lado, vienen los de otro. Y entonces se acaba absolutamente todo. Esto lo sabe, esto lo conoce Vladimir Putin. Así que yo creo que es un poco de exageración lo que dice Soros. Yo tampoco tiendo mucho a creerme lo que hay de este señor, sobre todo porque tiene demasiados intereses, muchos de ellos muy ocultos, y tengo la impresión de que, bueno, él puede hacer un análisis de la situación geopolítica a nivel mundial, que a mí particularmente no me resulta especialmente... Tampoco suele acertar mucho. O sea, que tampoco me parece especialmente interesante ni le presto demasiado interés en todo caso. No, a mí Soros no me da ninguna garantía de nada. Me parece que es un señor que está metido en muchas tinieblas y muchas operaciones que tendrían que ser descubiertas y que, bueno, por ejemplo, a nosotros nos han afectado de una forma negativa. Por ejemplo, en Cataluña, Soros estuvo azuzando al independentismo catalán. También lo estuvo haciendo Putin, cuidado. Pero Soros también, de una forma clara, porque a Soros lo que le interesa, de una manera evidente, es la disgregación en pequeñas regiones o pequeños estados de Europa, para que lo que haya cada vez más es un poder único en Europa, que esté sincronizado con ese poder mundial que toda esta gente, la gente sorista o globalista, quiere establecer, que es el poder mundial único, que no sabemos, en fin, dónde estaría ni quiénes serían los estarían al frente, pero del que ciertamente también habla mucho la Agenda 2030 y el Foro Económico Mundial. Pues ahí tenemos las palabras, amigos, de nuestros invitados. Y vamos a tratar el siguiente tema. Elecciones de Colombia, polémica por la falta de una editoría de recuentos de votos. Atención, que se está preparando un auténtico pucherazo en Colombia. Por cierto, Colombia, que como hemos hablado con nuestra compañera Estefanía, pues al parecer todo el mundo da la victoria a Petros. Señor Arturo Fernández, ¿qué opina usted de lo que puede pasar en Colombia con la victoria de Petros? Se convertiría prácticamente toda Hispanoamérica, si cae también Brasil, en todo un auténtico continente comunista. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Pues la verdad que lo que faltaba a toda Hispanoamérica es que este señor, que por cierto estuvo en España, estuvo a visitar la COE, y no es tan comunista como dice. Cuando hablas con el futuro presidente, si es que gana, él más bien son comunistas ante una determinada facción que hay en Colombia, pero luego también cuando estuvo aquí, la verdad que pareció un hombre que no era tan comunista como dice. Desde luego, si ahora mismo Colombia se gana a este señor, pues es lo que le faltaba, porque ya Venezuela, Brasil posiblemente también, Perú, Bolivia, bueno, esto va a ser un continente de Chile, va a ser una Argentina, va a ser una teoría comunista para toda Hispanoamérica, que tampoco nos viene bien a los españoles, porque tenemos muchos intereses allí. Sí que es verdad que Gustavo Petro, en ese sentido, a mí me parece, no es que me parezca un Hugo Chávez, porque todo tendemos a asimilarlo al mismo concepto, al mismo ejemplo, o a Nicolás Maduro, no es lo mismo, lo que sí que tiene es una idea de socialismo más bien casi económico. O sea, quiero decir, Gustavo Petro ha sido noticia en los últimos meses por venir a decir que tampoco pasa nada, porque en un país como Colombia se imprima billetes sin ningún tipo de control, lo cual es un problema porque todos sabemos lo que eso genera, y todos sabemos que genera inflación. Cuando en Europa el Banco Central Europeo se ha dedicado a la manivela, y hemos tenido los problemas que hemos tenido, evidentemente eso tiene un coste, y evidentemente cuanto tú más dinero imprimes, pues menos vale el dinero que tiene la gente. Esto en Sudamérica lo conocen bastante bien, no hay más que ver cómo, por ejemplo, está el Bolívar, lo conocen muy bien también en Argentina, no hay más que ver cómo está el peso argentino, y yo creo que este tipo de ideas o de conceptos que se desarrollan en Iberoamérica no son ni mucho menos positivos, sobre todo porque no contribuyen al bienestar de las personas que allí habitan. Uno de los ejemplos más claros es Chile, podemos decir, bueno, pero es que Chile ahora mismo se está asomando, Chile ya llevaba muchos años asomándose a un abismo, que yo creo que al que ahora se está asomando ya de manera directa, pero sí que es verdad que hay que asistir con cierta preocupación al movimiento que hay en Iberoamérica. No porque todo sea como se dice, yo creo que no es todo comunismo, siempre hay distintos niveles, etcétera, etcétera, pero sí que yo creo que es preocupante para la economía, y ya digo, sobre todo para la gente que allí está. O sea, hay países de Iberoamérica que han venido creciendo en los niveles brutales, Perú es un buen ejemplo de ello, porque tienen recursos, porque tienen gente que trabaja mucho, porque tienen dedicación y sobre todo porque tienen una forma de hacer las cosas que les permite salir con altas tasas de crecimiento. Pero yo creo que el cambio en Colombia, desde que se fue Álvaro Uribe, las cosas han ido a bastante peor. Sí, porque Uribe ha sido el gran presidente de Colombia desde todo punto de vista. Yo creo que la agenda del foro de Sao Paulo se está cumpliendo casi milimétricamente, y es preocupante, porque países que económicamente llevan muy bien, como Chile y como Perú, han caído ya en las redes de esta izquierda, que es imprevisible. Ya sabemos que en Latinoamérica lo que ocurre es que cuando la izquierda se instala, no sale, ahí se queda instalada. Y claro, el otro país, aparte, por supuesto, de Brasil y Argentina, que Brasil puede volver a estar en manos de Lula después del verano, que es cuando tienen elecciones, el otro país potente de América Latina es Colombia, y es muy preocupante que ese país, que también ha crecido muchísimo, gracias, en efecto, a Uribe, ha crecido muchísimo gracias a Uribe y a las políticas de Uribe, al final vaya a caer en las redes de una izquierda populista, comunista o neocomunista, que es muy imprevisible y que no sabemos a dónde puede llevar. Sobre todo es que el problema que hay en Iberoamérica es que a la derecha le cuesta más instalarse y permanecer, y perdurar que a la derecha. Hemos tenido el caso, por ejemplo, en Argentina, de Mauricio Macri. Acabar con tantísimos años de peronismo en un país como Argentina es muy, muy complicado, es enormemente difícil, y los cambios que hay que hacer en un corto plazo de tiempo para darle la vuelta a una situación económica después de tantísimos años, ya digo, en Argentina, de peronismo, en Brasil ha estado Lula, pero ahora está Bolsonaro, pero puede volver la izquierda, entonces es una situación muy, muy complicada, y a la derecha le cuesta mucho establecerse, porque tiene la población allí una forma de entender la vida, de entender el mundo y de relacionarse con la realidad que es muy distinta a la que proponen los partidos de la derecha. Pues amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente, porque nos han llamado muchísima gente para hablarles del juicio del año, del juicio entre Johnny Depp y su mujer. Para hablar de este juicio, pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro compañero de Hola, concretamente a Romel Martínez. ¿Cómo estás? Romel Martínez, déjame que te presente, periodista especialista en comunicación, y además coordinador de la revista Hola en Hispanoamérica, también coordinador de prensa y relaciones públicas de Benevisión Producciones, en Estados Unidos, publicista de personalidades como William Levy, etc. Buenas noches, Romel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Mucho gusto, qué gusto saludarte, gracias por esa presentación, pero debo aclarar que soy colaborador de la revista Hola con España desde hace 30 años, y ciertamente sí hago mis historias desde acá, desde Estados Unidos y diferentes lados de América para Hola, pero no soy el coordinador, soy un colaborador de ellos desde hace muchísimos años. Pues eso es que me han apuntado más la chuleta. Claro, 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 pero no, muchísimas gracias por la oportunidad de que me das de estar con ustedes y hablarles de esta situación tan delicada, tan triste, yo creo que para la humanidad, porque estamos viendo la destrucción de un matrimonio que terminó en juicio, y tristemente hay personas que se sienten identificadas con la situación, porque está... Pero Romel, ponnos, el público, aquí en España, que no está siguiendo mucho el juicio, algunos sí, ponnos un poco en situación, ¿cuál es el núcleo del conflicto de lo que ha pasado entre Johnny Deed y su exesposa? Bueno, ellos estuvieron casados cerca de dos años, no llegaron a cumplir dos años, y parte del divorcio fue porque ella lo acusó a él de violencia doméstica, y no solamente eso, ella se puso el sombrerito de víctima y escribió un artículo en un periódico que se llama The Washington Post, donde denunciaba el tema del abuso del hombre contra la mujer, de que ella es víctima, que todas esas cosas. Entonces, la imagen de Johnny Deed se vio lastimada y, evidentemente, pues perdió muchísimos trabajos. Ya sabes que la franquicia de Piratas del Caribe, una película esta extraordinaria que él protagonizó, ha recaudado cerca de cuatro mil millones de dólares. Y tras estas denuncias de Amber Heard, se le contó esa posibilidad de seguir llevando a cabo estas secuelas de películas, no solamente esas. Pero bueno, el punto es que él la demandó por intramación, por ese artículo donde lo presenta a él, de alguna manera, como un abusador y como una persona violenta que la maltrató. Pero este juicio ya lleva seis semanas. Él la está demandando por 50 millones de dólares. Ya lleva seis semanas. Ya mañana termina la parte final del juicio. Y poco a poco, en estas seis semanas, hemos ido descubriendo que, por lo menos en la opinión pública acá en los Estados Unidos, lo que hemos sabido es que ha sido Johnny Depp una víctima más bien de esta persona que, comparándose en el tema del abuso doméstico, lo ha presentado como un monstruo. Y poco se ha ido descubriendo las mentiras que ha dicho la joven, la actriz. Porque, Romen, ahí la opinión pública de Estados Unidos, ¿a quién está apoyando a Johnny Depp o a su exmujer? O Johnny Depp está siendo, como pasa aquí en España, por ejemplo, con la ministra que tenemos de Igualdad, con la señora Irene Montero, aunque la denuncia sea falsa, ella ya te condena directamente. ¿Allí está pasando lo mismo? ¿O la opinión pública se está revelando contra esta injuria, presunta injuria, de las mujeres de Johnny Depp? Mira, la opinión pública está completamente revelada contra esta supuesta injuria. Lo que pasa es que no sabemos lo que va a dictaminar el jurado y el juez, porque ya sabes que hay como una agenda política de que, tristemente, los hombres tienen las de perder ante un juicio cuando una mujer levanta una denuncia porque le creen, no sé por qué razón, le creen siempre en la mujer, cuando ciertamente todos somos iguales, pues si una mujer le da un puñetazo a un hombre, el violentado es el hombre. Y hasta ahora, la única evidencia que se ha presentado es que ella le ha pegado a él y ella no ha podido mostrar todavía ninguna evidencia de que él le pegó a ella. Más, sin embargo, ella tiene un juicio, está investigada en Australia por perfurio, por una situación que pasó en Australia que llevó unos perros y obligó a una de sus asistentes a decir que ella no estaba informada de que para entrar esos animales a Australia tenía que tener ciertas condiciones, ciertas vacunas, y se descubrió la mentira y entonces ella está investigada por perfurio, porque dio testimonio falso en Australia. También ella tiene varias denuncias porque ella estaba casada antes con una mujer y cuando tenía su relación con esta mujer, que era una fotógrafa, también tuvo que interrugir la policía en varias oportunidades porque ella le pegaba a su pareja, que era otra mujer. O sea que la violenta, en este caso, es la ex-mujer de Johnny Depp, la que está siendo acusada por otras parejas e incluso la agredió a Johnny Depp, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo menos el récord lo tiene ella. Él no tiene ningún récord de que le haya pegado a ninguna de sus parejas. De hecho, fíjate como ayer, precisamente, una ex-novia de él, la modelo Kay Moss, en el testimonio de esta Amber Heard, dijo que Johnny Depp había empujado por las escaleras a su novia de entonces, en los años 90, a Kay Moss. Entonces, vino Kay Moss, citaron a Kay Moss a declarar porque esta mujer la involucró y la involucró como para justificar que ella le dio un puñetazo a Johnny Depp mientras ella estaba discutiendo con él y que ella pensaba que él la iba a empujar a su hermana por las escaleras como empujó a Kay Moss. Y Kay Moss, ayer, en testimonio frente a la juez, dijo que eso no era verdad, que nunca ocurrió, que más bien, cuando ella era novia de Johnny Depp, sí ocurrió un problema en Jamaica, que ella se resbaló, se cayó, y más bien, ella dice, él lo que hizo fue venir a ayudarme, porque estaba lloviendo, yo me caí, y él lo que hizo fue recogerme y buscar atención médica para atenderme. Pero, ¿sabes cómo ella, para justificar el puñetazo que admitió, que le dio, que le dio a Johnny Depp, dijo que ella se acortó cuando él resistió a Kay Moss por las escaleras. Y era mentira. Pues, Robert Martínez, seguiremos hablando de este tema, porque es un tema de máxima actualidad y darte las gracias por haber estado aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Fantástico, igual, saludos. Saludos. Don Arturo Fernández, ¿qué opina usted de...? Me hace una pregunta un poco difícil, ¿no? En el sentido de que parece que el hombre tiene que ahora demostrar que es inocente y que prácticamente no tiene presunción de inocencia. Lo vemos en este caso, por ejemplo, de señor Depp, pero lo vemos constantemente en España. ¿Cree que hemos pasado de un extremo donde la mujer de alguna forma estaba discriminada a que el hombre ahora sea pues una pieza de caza y nunca mejor dicho? Vaya preguntita que me hace usted a estas horas. Pues la verdad es que yo de la prensa de del amor pues... No, no, de la prensa del amor esa película yo por cierto no la he visto entonces pues soy un inculto. Pero respecto a ese tema la igualdad entre el hombre y la mujer pues yo creo que es algo innato que ahora se está exagerando y indudablemente indudablemente hay muchos hombres maltratadores y hay que castigarlos. Eso está más claro que el agua y no podemos estar nada más que en esa posición de castigar al hombre que castiga a una mujer pero también hay que considerar que que algunos derechos de los hombres a veces bueno pues pues hay muchos denuncias falsas y denuncias que que no son ciertas que también hay que considerarlas. Yo creo que que como en todo pues hay que ser prudente y ni mucho ni poco pero indudablemente yo soy partidario de que el maltratador pues hay que castigarlo porque gracias a nuestras mujeres pues nosotros llegamos somos felices somos tenemos nuestros hijos y hay que cuidar mucho por supuesto a la mujer. Don Arturo le voy a dar las gracias muchísimas gracias por haber estado en el programa se lo ha pasado usted bien bueno le he visto en algunos momentos un poco incómodo por la temática bueno no la temática pero es lo que hay la temática de hoy yo he salido bueno estoy encantado de estar aquí con usted y con con el señor Polvorinos que y con el señor Vera que admiro a los dos pero la verdad es que hoy salgo un poco preocupado porque la tercera guerra mundial en ciernes en Soros que que yo no digo nada de Soros por si hay que pedirle dinero porque porque si no nos da un duro nos deja tiesos el tema de la hambruna pues que viene el papa es un desastre pues la verdad es que bueno ha sido un programa muy interesante pero a ser posible el próximo programa si un programa en donde la actualidad sea pues de que de que todo va a ir muy bien de que ya no va a haber guerra de que los cambios políticos le voy a adelantar le voy a hacer un programa positivo a medida a medida le voy a decir noticias positivas imagínese que dentro de una semana Pedro Sánchez abandona el poder y dimite que se acabó la deuda pública la inflación y el paro en España que no va a haber ya invasiones de de inmigración y en masa que la guerra se ha acabado y que bueno que está gobernando la el centro derecha y estamos casi a niveles de crecimiento de economía del del año 2000 ¿qué le parece esa noticia? Me parece precioso estoy encantado pero yo creo que de nada lo que ha dicho usted puede venir en breve pero bueno nosotros somos un España es un país maravilloso lleno de gente maravillosa de gente trabajadora y optimista y bueno yo creo que que Sánchez lo mismo lo podemos reconducir porque Sánchez no va a estar aquí un par de meses Sánchez va a estar por una larga temporada porque porque ahí lo tienen yo le conocí cuando estaba en Caja Madrid y de Caja Madrid al Estrellato o sea que bueno hay que reconocer que nuestro presidente tiene su mérito tiene su mérito que nos la está pasando pasar así un poco regular pues sí pero lo mismo se reconvierte nunca se sabe y de lo demás pues vamos a ver si es verdad que que esto cambia un poco se acaba la guerra de Ucrania baja la luz baja la gasolina ya no hay hombruna en fin eso es lo que eso es lo que queremos todos y bueno no hay que ser negativo yo estoy convencido de que de que en breve esto va a mejorar porque empeorar más es imposible don Arturo usted es muy positivo porque ha dicho que podemos reconducir a Pedro Sánchez eso sí que es el positivo bueno yo si quiere le llamo y le digo que a ver si conseguimos conseguimos que que en fin que reconducir hacia donde en Arturo hacia bueno pues Sánchez yo no sé Sánchez yo no sé si es de izquierda de derecha o de centro es un es un conorvelado es de todo un poco entonces bueno pues ahí está porque nadie daba un duro por por Pedro Sánchez decía Rubalcaba este este hombre no va a llegar a nada y ahí le tenemos y y esperemos que que esto cambie cambie nosotros lo que queremos es a los españoles y a los empresarios y a los trabajadores lo que queremos no queremos ni ser de izquierda ni de derecha yo yo me estaría cómodo con un gobierno de del partido socialista yo con Felipe González estaba yo no soy precisamente de izquierda pero era un un presidente que se podía fiar uno de él pero es que hoy día yo ya no sé que ser porque es que el señor Sánchez depende unos días está diciendo que que la monarquía es estupenda y y cuando viene el rey padre pues resulta que dice que después de que le archivan todo sus cuestiones fiscales y todos sus problemas que dice que tiene que dar explicaciones hombre de justo en paz que el señor don Juan Carlos ha hecho por este país mucho más que ha hecho el señor Sánchez en el tiempo que va 40 años de paz y de prosperidad y por supuesto que se ha equivocado en algunas cosas por supuesto y lo que hay que hacer es bueno pues reconducir este tema yo creo que que nosotros somos un un país estupendo fantástico con con gente maravillosa y que y que salremos adelante por favor próximo programa eh eh que no que esta noche no voy a dormir voy a tener porque es que es que el papa de más me preocupa este porque yo pensaba que era un papa un papa pero bueno después de escuchar a esta chica de Colombia yo me he quedado me he quedado impresionado impresionado pero muchas gracias por invitarme estar con estos señores que hablan tan fenomenal eh porque al señor Vera le conozco hace muchos años pero ya por lo bonito le escucho todos los días que él dio noticias mías cuando yo estaba imputado es verdad es verdad es cierto pero muy agradable también di también di noticias suyas cuando lo desimputaron es verdad que por cierto cuando me imputaron tenía montones de de emisoras de radio de periódicos y tal diciendo que me habían imputado por el tema de banca que me han desimputado y cuando me han desimputado bueno pues tú lo sacarías pero además escuetas palabritas de que y además bueno es que en mi época te imputaban y eras un malhechor ibas por la calle y te miraban imputado estabas ahí impresionado pero resulta que ahora está imputado todo el mundo no pasa nada no pasa nada que además me parece hasta lógico porque bueno hasta que la presunción de inocencia en este país tiene que prevalecer pero es que en aquella época era bueno yo tuve que dimitir de todos mis cargos y casi casi bueno casi me voy de España pero bueno no lo he pasado mal no lo he pasado mal yo soy optimista o sea que muchas gracias muchísimas gracias don Arturo a usted por haber estado aquí en el mundo al rojo y amigos si quieren ver a don Arturo don Arturo ¿dónde le puede ver el público del mundo al rojo? en Canto Blanco ¿no? bueno en Canto Blanco en la plaza los delfines en fin en donde si quieren ustedes comer bien vayan ustedes a un restaurante de Arturo ¿qué le parece el marketing que he hecho de paso que he venido aquí? pues fíjese usted todos los seguidores del mundo al rojo van a ir a ver a don Arturo y conocerle en persona señor Polvorino nos vemos en algún restaurante de Arturo ¿no? no seguramente es un gran sitio a mí me gusta mucho el de Serrano ahí quedo yo bastante con amigos porque son muy fieles a Arturo a ir allí a la barra y señor Vera ¿a usted cuál le gusta más? a mí el de Canto Blanco y el arroz que hace don Arturo allí es mejor todos los fogones lo tomas tú el que hace el arroz te lo hago yo sí sí yo lo he visto y se lo he comprobado pues don Arturo señor Polvorino señor Vera muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo muchísimas gracias a todos los amigos del Mundo al Rojo sean ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria hasta la próxima semana amigos ¡Gracias! 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 Gracias!